Hola amigos y amigas, bienvenidos a este su canal HistoriaTours. Hoy voy a contestar una carta que me está enviando el señor Denise Arnaldo Ramos. Me la está enviando el 12 de diciembre del año 2021, es decir, de este año. Está dirigida a mí, ingeniero Leóncio Ruiz de la Garza, HistoriaTours. Bueno, pues me voy a permitir leer esta carta. Dice, 12 de diciembre de 2021. Ingeniero, los judíos actuales dicen que se regaron por todo el mundo. Se llama Israel en la diáspora. El canal de YouTube, Los Indios Somos Israelitas, investiga y da pruebas. Usted no, no tiene ninguna prueba de que no seamos descendientes de las 10 tribus de Israel. Atentamente, Denise Arnaldo Ramos. Pues bien, don Denise Arnaldo, no, no tengo las pruebas. Las tiene el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, del Gobierno de México. Y no tiene una, tiene muchas. Pero a ver, vamos a analizar. Lo primero que tiene es el Museo del Hombre de Tepexpan. Yo estoy aquí en el sur. Si tomamos hacia la carretera Pachuca, hay una desviación hacia las pirámides. Bueno, pues 16 kilómetros antes de llegar a Teotihuacán, estando en el lugar, hay ese museo, el Museo del Hombre de Tepexpan. Ahí se encontraron los restos, hasta este momento, más antiguos, los restos humanos más antiguos del continente americano. Y estaban estos cazadores de mamuts con los animales que cazaban. Mamuts, dromedarios, camellos, caballos. Y ahí están, está este museo. Entonces, cuando usted tenga la oportunidad de venir a la Ciudad de México, no se olvide visitar el Museo del Hombre de Tepexpan. Son 10 mil años, hace 10 mil años. Es decir, esos restos son del año 8 mil antes de Cristo. Y cuando fue cuando Yahvé habló con Abraham, con el padre Abraham, y estaban naciendo los judíos, el pueblo judío, ahí estaban naciendo. Estaban haciendo el pacto Yahvé con Abraham. ¿Qué año fue ese? El año 2079 antes de Cristo. ¿Pero qué cree don Deniz Arnaldo? Aquí, en América, los indios, ya habían logrado domesticar el maíz. El maíz es una mazorca muy pequeña. De ahí están en el Museo de Antropología e Historia, en Chapultepec. Los restos, ahí podrán encontrar maquetas de los cazadores de mamuts. Bueno, entonces, ahí estaba el maíz, ya lo habían domesticado. Ahora es más grande, iba como a la mitad de lo que es actualmente el maíz. Ahora la mazorca es más o menos de tamaño, unos 20 centímetros, 18. Bueno, pues bien, entonces, dos mil años antes de que Yahvé hiciera el pacto con Abraham, que da el nacimiento al pueblo hebreo, judío, israelita, o como usted guste llamarle, dos mil años antes, ya los indios, nuestros ancestros, ya estaban aquí en América. Por eso, por eso, no somos descendientes de los israelitas. Los indios, los amerindios, somos, venimos del Estrecho de Bering. Somos descendientes de los asiáticos. Pues bien, amigos y amigas, si les gustó este video, compártanlo, denle like y no olviden suscribirse a este canal. Yo soy el ingeniero Leóncio Luis de la Garza. ¡Hasta la próxima, amigos!